Gente, nuevo arco en la saga de Hades, capítulo número 14 me estáis diciendo que es también con un nuevo opening, así que pues bueno, vamos a ver que tal, bienvenidos todos y a disfrutar Saori, espérame por favor, los caballeros de la esperanza estaremos a tu lado, te llevaremos la armadura de arena que el maestro Shion nos entregó, te la entregaré como sea, por favor, espéranos, no mueras, ¡SAORI! Hoy presentamos, Cruz en el río Akerol, el inframundo se encuentra al otro lado de ese agujero, Saori se encuentra, usted ya partió antes que nosotros, pero de seguro debe encontrarse bien, ¿cierto? Sí, por supuesto, también deberemos ir al inframundo, ¡esperen! ¿Acaso quieren morir? Tú debes ser Oscar Superhater hoy, ¿eh? Eres el maestro, ¿qué? ¿Pero de qué estás hablando? Así es, soy el maestro de Shiro, y todos me conocen como el caballero dorado de Libra, Doku ¡Doku! Pero, maestro, les advierto, este es el mundo de los muertos, los espectros están protegidos por el inmenso poder de Hades, pudiendo cruzar vivos de un mundo a otro Pero, al no ser uno de ellos, ustedes morirían antes de llegar al inframundo, convirtiéndose literalmente en un muerto mal Entonces, ¿quieres decir que Seiya ha muerto? Tal vez, sin embargo, si Seiya fue capaz de despertar el Arayashiki, quizá haya conseguido llegar al inframundo a salvo Increíble Arayashiki, Shaka lo escribió en los pétalos con su sangre, un mensaje de despedida para Athena No fue un mensaje de despedida, Shaka le pidió a Athena que tomara una decisión ¿Decisión? Sí, para poder derrotar a Hades, debes llegar vivo al inframundo, por lo que fue necesario despertar el Arayashiki Arayashiki significa algo cool, el origen de todo, en otras palabras, el Arayashiki es el octavo estado ¿Octavo estado? No, el octavo estado supremo es... Sí, es el cosmos definitivo que se eleva sobre los siete sentidos Conocido como el octavo sentido ¿El octavo sentido? Ya veo, ahora lo comprendo todo Athena y Shaka no abandonaron la batalla, sino que se acercaron a la muerte lo más posible Y así despertaron el octavo sentido Lo hicieron para llegar al inframundo Y así, enfrentarse directamente a Hades Así es, por lo tanto seguiré a Athena y a Shaka en el inframundo para derrotar a Hades Es mi deber a ser Maestro, permítame acompañarlo No Pero es necesario, nos ha sido encomendada la misión de entregarle la armadura a Athena a cualquier costo Todos ustedes Maestro, ¿acaso no era cierto cuando me pidió que muriera junto a usted? Creo que será imposible detenerlo ¿Verdad? Deben despertar el octavo sentido de inmediato Todos ustedes han logrado conseguir muchos milagres Además visten armaduras bañadas con la sangre de Athena Quizá lo logren ¡Deprisa, vamos jóvenes caballeros de la esperanza! ¡Chita! A ver, por lo que nos ha... Sin saber lo que va a pasar a futuro ¿Por qué? ¡Hola, Felcuk! ¿Dónde estoy? Esa es otra, Billy ¿Acaso... Esa es otra ¿Será este el inframundo? Sí, Felcuk ¿El terrible mundo? ¿El latino de momento no? ¿El que reina Hades? Sean Reacciona Por favor Sean Seiya Sean ¿También tú saltaste por ese agujero hacia el inframundo? No solamente yo Yoga Shiru Y el maestro Doko también Lo lograste Estoy feliz de que hayas despertado el octavo sentido, Seiya ¿Octavo sentido? Entonces es verdad ¡Hola, Jerry! Lo que escuché es Saori y Shaka han venido al inframundo para derrotar a Hades Así es Por ello debemos entregarle lo antes posible la armadura de Athena a Saori Debemos hacerlo cuanto antes Eso lo sé ¡Hasta aquí, Capitulo! ¿Qué? Esto es... Hasta el 18 Pero... Felcuk ¿Qué es esta puerta? He oído sobre ella, se le conoce como la puerta del infierno La entrada al inframundo Hay algo escrito Aquel que entre debe abandonar toda esperanza ¿Abandonar toda esperanza? No puede ser ¿Qué mensaje tan cruel? Para alguien que ha muerto y lo ha perdido todo La única cosa que le queda es la esperanza Y aún así intentan despojarlos de ella Nosotros no la perderemos ¡Sella! Porque nosotros somos los caballeros de la esperanza ¿Cierto? ¡Sella! Han entrado caballeros al inframundo ¿Ahora? ¿Cuántos son? ¿Siete? No Son ocho ¡Señor Hades! Sean, es un océano No, el flujo del agua muestra que es un río Veo mucha gente nueva Supongo que este es el que conocemos como el río Akeronte ¿Pero qué les pasa a esas personas? ¿Por qué lloran? Esas personas son las que se pasaron sus vidas holgazaneando Por eso no se les permite entrar ni al cielo ni al infierno Estarán llorando aquí, a las orillas del río Akeronte Que se encuentra entre el mundo real y el inframundo ¿Ah? ¿Tú eres? Soy Caronte, Caronte De la estrella celestial Guía del infierno ¡Ay, qué veo! Ustedes están vivos Solo los muertos y espectros Pueden llegar a las orillas del río Akeronte ¿Quiénes son ustedes? Soy un caballero de Atenas Soy Pegaso Yo también soy un caballero de Atenas Sean de Andrómeda Caballero de Atenas Con que ustedes son los intrusos que han sido reportados. De ser así, no puedo permitir que crucen el río. Veamos si puedes hacerlo. ¡Meteoros! ¡Meteoros de pedazos! ¡Reborodante! Mis meteoros fueron rechazados. ¡Morirán! ¡Mocoso! No deberías olvidarte de mí. ¡Mocosos insolentes! ¿Por qué es tan urgente cruzar el río? Escucha, lo cruzaremos y te advierto que no abandonaremos nuestras esperanzas en la puerta del infierno. ¡Así será! ¡Impertinentes! Quizá los deje cruzar el río. ¿Es verdad lo que dices? ¿Qué me pueden dar a cambio? ¿Tienen algo de valor? Los muertos que cruzan el río deben pagarme con monedas de plata. ¿Ustedes qué van a darme? ¡Iluso! ¡No tenemos que pagarte! ¡Vaya! ¡Espera, sé ya! ¿Cómo era de plata, concretamente? No es una moneda de plata, pero estoy seguro que puedo pagarte con esto. ¡No, Sean! ¡Oh! Pero sí parece oro. Y no solo eso, se ve bastante caro. ¡Sean! ¿De dónde lo sacaste? Lo he tenido desde que era muy pequeño. Es probable que sea un recuerdo de mi madre a la cual nunca conocí, o eso es lo que mi hermano Ikki me dijo. Pero, Sean, ¿no puedes entregarle algo tan valioso? No te preocupes, ella. Sí sirve para no meternos en una batalla innecesaria, para no lastimarnos los unos a los otros. Entonces no tengo inconveniente en entregarlo a cambio. Sí, pero... ¡Qué buena persona! Bien, no es mucho a cambio de subir a ambos, pero lo aceptaré. Andando, suban al bote. Yo remo cantando, transportando a los muertos. ¡Ey, niños! ¡No se vayan a caer por escuchar mi maravillosa canción! ¡Qué tonto! Nadie escucha tu canción. Ya estoy harto. ¿Cuándo llegaremos al otro lado del río? ¡Sé paciente, niño! El río es mucho más grande comparado a los ríos del mundo real. ¡Estamos a mitad del camino! ¿Qué? ¿Apenas a la mitad? Así es, mocoso. Este es el lugar más profundo y frío del río Aqueronte y es donde tú te bajas. ¿Ah? ¿Qué? ¡Bella! Te dije que tu medallón no cubría el pasaje de los dos. ¿Qué? En este río no se puede nadar ni flotar. Además, hay muchos muertos quienes intentan... Pero todos lo lograron y se ahogaron. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sella! ¡Ja, ja, ja! ¡Súfre de la cadena, Azul! ¡No te calan hacia el punto! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, la cadena! ¡Sella! ¡Sella! ¡Te sacaré de ahí! ¡No hagas eso! ¡Él no pagó! ¡No! En cambio a ti sí puedo permitirte que viajes en el bote a cambio del medallón que me diste. ¡No! ¡Vamos! ¡Ya deja esa cadena! ¡No! ¡Déjala! ¡No lo haré! ¡Malación, mocoso! ¡Entonces tú también deberás caer a fuerte! ¡Canón! ¡La pelea todavía no termina! ¿La he hecho, cabrón? ¡Aún sigues con vida! ¡Meteoros de Pegaso! ¡Por qué! ¡Tus meteoros no funcionarán! ¡Y debo rodarte otra vez! ¡¿Qué pasa?! ¡Sus pulmios se meten entre los espacios! ¡Que deja mi remo! ¡Ah! ¡Carón! ¡No puedes usar el mismo ataque contra un caballero dos veces! ¡Toma esto! ¡Meteoros de Pegaso! ¡Carón, Carón! Finalmente despertamos el octavo sentido y llegamos al inframundo. Sí, pero desafortunadamente nos separamos de Sean y del Maestro. Está bien. Eventualmente todos nos encontraremos en nuestro camino hacia Hades y también hacia Sella. Sella, ¿estás bien? Me salvaste, Sean. Gracias. Nunca debí bajar la guardia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ayúdenme! ¡Los puertos me están jalando! Ahora a él le toca hundirse en su río. Oigan, si no me ayudan ¿no serán capaces de cruzar el río? ¡Oh! ¿Eh? Aún teniendo el bote no conocen el camino se perderán siempre. ¡Oh, Carón! ¡Soy el único que los conoce! ¡El único que puede cruzar! ¡Aaah! ¡Sella! ¡Rápido! ¡Me encargaré de quemarnos al otro lado del río! ¡Los! ¡Adena regular! ¿Qué haces? No puedo dejarlo ahí. Tenemos que cruzar ese río lo más rápido posible, Sella. No puedes confiar en un sujeto como ese. Hacho, hay veces... Seguramente nos atacará. Confío en el lechón. Escucha, Sella. No nos queda más remedio. O sea, pero... Es el único que puede ayudarnos. ¡Cállate quieto! ¡Pero no me haré responsable de hacer algo! ¿De verdad, tío? ¿Me salvaron? Gracias. Ahora regresenme, mi remo. ¿Qué ocurre? ¿Acaso no quieren cruzar el río lo antes posible? Sella. De acuerdo. Ten. ¡Debo decirles algo! ¡En el infierno no deben confiar en nadie! ¿Qué? ¿Sí que estaba claro, tío? ¡Sella! Tranquilo. No te preocupes, Sean. ¿Sí que estaba claro? No confiaba en él. Por eso estoy preparado para atacarlo. Soltaré este remo. Sin él no puede hacer nada. Yo no diría eso. ¿Qué? ¿Creías que mi único poder era el remo? Pues te equivocas, muchacho. ¡Toma esto! ¡El golpe final! ¡Trinturadora de corriente! ¡Sella! Y tú eres demasiado sensible, mocoso. No debes preocuparte por nadie más que por ti. ¡Tramposo! ¿Qué quieres decir con trampo? ¿Eres tú el tonto que confía en sus enemigos? Deja de confiar tan fácilmente en los otros. ¡Ahora mueres! No es ella. Todo es mi culpa. Pero... Pero yo todavía... ¡Me rindo! Nunca había visto unos ojos como los tuyos. Los muertos que llegan al inframundo cometieron muchos crímenes en el mundo real. Por eso sus ojos están podridos. Los tuyos no. Aunque te traicioné, puedo ver en tus ojos que aún quieres confiar en la gente. Y el ojete de paso también. Eres muy extraño. Quizás sea de los que viven en los elíceos. Solamente ahí he visto a personas como tú en los elíceos. ¿Elíceos? Dicen que es un lugar... El campo, los montes elíceos, era montes elíceos, ¿no? Se encuentra al final del valantial LED. En el hecho superior del río Akeros, afortunadamente, nunca lo he visto. Aunque está aquí mismo en el inframundo, no es lugar para los custodios del infierno. Seiya, despertaste al fin. John, eres tú. Te salvaste de nuevo, mocoso. Gracias a este niño quien me salvó la vida, me di cuenta de que él no es como los demás. Así que por eso, los llevaré al otro lado del río. ¿Qué es lo que dices? Dicen la verdad, Seiya. Incluso me devolvió mi medallón, el recuerdo de mi madre. Imposible. Este sujeto hizo eso. No puedo creerlo. Lo que hiciste fue más valioso que el mismo medallón. Pues salvaste mi vida, la cual es más importante que cualquier cosa. Pero les advierto que esta tregua acabará cuando crucemos el río. Así que será mejor que estés listo, mocoso. Está bien, trato hecho. Acepto tu reto. Ah, finalmente lo vemos. Esa es la costa de la primera prisión. ¿Cómo? ¿Primera prisión? A partir de aquí se encuentran ocho prisiones. Tres valles. Diez rosas. Bienvenido a Vivier. Es un mundo infernal y te negras. Ignoro que tan lejos se encuentra en este momento. Athena. Lo que sí puedo asegurarte. Es que prácticamente es incibible que ella pueda llegar ante el señor Athe. Eso no. No puede ser. Athena entonces se está combatiendo. O Saori está en... ¡Vamos, Sean! ¡Sí! ¡Esperen! Si quieren irse, más vale pagar lo acordado. Y así será. Perdona. Había olvidado por completo ese reto que hicimos. Sean, no participes. ¡Sella! En caso de que me derrote, no lo lamentes y sigue adelante. ¡Sella! ¡Karon! Ya he visto suficiente tu técnica y esos poderes que tienes. No podrás derrotarme. ¡Prepárate a morir! ¡Ja, ja! Estoy seguro. Te mataré, maldito mocoso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tituradora de copiante! ¡A los de pegasos! ¡Aaah! ¡Sella! ¡Eres un tonto! ¡Te lo advertí! Dijiste que no debía emplear el mismo poder dos veces contra un caballero ¡Maldición! ¡Hostia, la que le acabaste de ver! ¡Parecerá cierto! Aquí sí que podríamos decir que lo ha farmeado literal, ¿eh? ¡Sella! ¿Estás bien? ¡Hostia! Tranquilo No tengo algunos rasguños ¡Qué alivio! Vámonos ya, Sean Debemos llegar a la primera prisión Kiki, hermano Pensaré a Atena A cualquier costo Te lo juro Pero, Sean ¿Qué tan largas son estas escaleras? Solo hemos estado ascendiendo por este camino desde el río Aqueronte ¡Sella! Esa es La primera prisión Es el palacio del juicio ¿El palacio? ¡Oh, my God! Lo que pasa que es un poco corta, Rogers, ¿no? Este opening en plan... Está guapísimo O sea, como canta Es muy guapo, ¿no? Es muy guapo, pero... Pero lo que pasa que... Estás con la motivación de ver capitulazos Estás con la motivación de ver Sensei Y estás con la motivación de ver todos los capítulos, por ejemplo Que vamos a ver el día de hoy Y de repente te meten eso Y es en plan Hostia puta Que bajonazo me acaba de meter, tú Hoy presentamos La porte del silencio ¿Por stream? Ya llegamos a la primera prisión Este debe ser el palacio del juicio El palacio del juicio Los que llegan aquí han muerto No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué clase de juicio es el que se les hace? Qué extraño Este lugar es demasiado silencioso No hablen ¿Quién eres tú? Silencio ¿Que no te dije que no hablaras? Este es el palacio del juicio El señor Lune en favor especial al señor Minos Se encuentra presidiendo la corte el día de hoy Y él detesta los sonidos estruendosos ¡Sella! ¡Salud! Perdón Creo que me resfríe por haber caído en ese río ¡Tonto! ¡Malditos! ¿Que no entendieron lo que les dije? Ya se es más escándalo que yo ¡Suficiente! Después de entrar Será mejor que le confiesen al señor Lune Todos sus pecados ¿Eh? ¿Qué dices? Dije que es hora de su juicio ¿Qué? Dije que silencio ¡Silencio! ¿Eh? Arquino ¿Acaso no sabes mantener silencio en la corte? Sabo Me suena Lo siento señor Lune Así que ese hombre es Lune ¿Es el espectro de la primera prisión? ¿Puedo escuchar tus sonidos estruendosos y desagradables desde aquí? ¡Ah! ¡No! ¡Yo lo fui! ¡Silencio! ¡Ah! Retírate a hacer lo que te corresponde Y si te atreves a proferir siquiera un sonido con esa voz repugnante ¡Te mataré! ¡Ah! ¡Sí mi señor! ¡No volverá a suceder! Soy Lune de Balrog La estrella celestial del talento Es interino de esta corte Y estoy sustituyendo a Minos Me corresponde revisar los crímenes que cometieron en el mundo real Mandándolos al infierno que más se adecue a sus pecados Ahora Digan cuáles son sus nombres pecadores Yo soy Cella Y yo soy Sean Solo quiero decirle una cosa Nosotros no hemos hecho nada malo como para ser sometidos a un juicio ¡Nada! ¡Silencio! Por favor, habla más tranquilo ¿Eh? No servirá de nada mentir Tan solo es cosa de revisar el archivo ¿Ah? ¡Ah! Debe haber un error No existen crímenes en este archivo Quiero que me digan sus nombres una vez más Ay, está bien ¿Cuál sería vuestro crímen, chicos? Fuerte y claro para que no lo olvides ¿Eh? Escucha atentamente ¿Quieres? ¡Soy un caballero de Atenas! ¡Ella de Pegaso! ¡Ah! ¡Y elección de Andrómeda! Para que Atena pueda derrotar a Hades Despertamos el octavo sentido Y llegamos hasta aquí ¿Entendiste? Puto enfermo sea ya, tío ¿Estás bien? Está bien Ahora entiendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor Luner! ¡Se ha reportado una emergencia! ¡Los caballeros de Atenas cruzaron el río Akeronte! ¡Y ahora se encuentran en la primera prisión! ¡Ensio! ¿Tan difícil es entenderlo? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Es que era tan importante que yo le dijera que... ¡Ensio! ¡No volveré! ¡No volveré a... ¡Ensio! ¡Ya! Tremenda farmeada, ¿no? Ahora entiendo No aparecen en el archivo Dado que no están muertos Es sencillo Solamente tengo que extraer los crímenes Que han cometido en el trayecto Así podré decidir Que lugar del infierno Es más acorde para cada uno Y pagarán sus crímenes vivos ¿En el infierno vivos? Ha llegado el momento De ver todas las cosas malas que han hecho ¡Ya te lo dije anteriormente! ¡No hemos hecho nada malo Como para ser juzgados! ¿Estás seguro? ¡Sella! ¡Reencarnación! ¡Sella! ¡Y esa luz! Observa atentamente Ahora verás todo lo malo que hace Porque está brotando de tu insano cuerpo Los recuerdos de mi niñez Veo que maté insectos por diversión Arranqué muchas flores Hice cosas muy malas Cosas demasiado malas Vi toda mi vida Hice cosas muy malas Cosas demasiado malas Vi toda mi vida ¡Ya basta! ¡Ya basta! Y bien ¿Todavía sostienes que no hiciste nada malo En tu miserable vida? ¿Lo qué? ¡Escucha! Tu peor crimen recae en cómo utilizas tu fuerza En contra de otros ¡Dime a cuántos has lastimado! ¡Ah! ¡Ella! No es cierto Es verdad que he lastimado a otros He eliminado a muchos enemigos Pero todo ha sido en nombre de la justicia Engreído Solamente los dioses tienen el derecho de castigar a otros Para alguien como tú que hizo uso de la violencia Hiciste un infierno acorde a tus actos Y te prometo que vas a caer en él vivo Ahora desciende al primer valle de la sexta misión ¡Seya! El primer valle de la sexta misión Es el infierno del estanque de Sanco Es donde caen los humanos que fueron violentos Y lastimaron a muchas personas antes de su muerte Todas esas personas sufren en el estanque de sangre hirviendo Pegaso Seiya Acepta y arrepiéntete de todos tus pecados mientras tu piel se quema Y no quedan más que huesos Pasó Trajiste de vuelta a Pegaso ¿Qué clase de cadena posee? Esta cadena es la poderosa cadena de Andró Puede recorrer muchos años luz No voy a permitir que Seiya caiga en ese infierno Mirada de Sur, ¿eh? No puede ser Pero si tú eres No, no puede ser Es imposible que sea cierto El color de su cabello es diferente Además, no sería posible que estuviera aquí Sin embargo, se parece tanto a él Es como si fuera una copia ¿Qué le está pasando? Eres Andrómeda ¿No es así? Veo que también has lastimado a muchas personas ¿Pero acaso? No hay excusas Este látigo juzgará la severidad de tus pecados ¡Prepárate para sufrir! ¿Pero qué pecado? Si Sun es perfecto ¡Ya me voy a hablar! Hmm ¿Tampoco reconocerás tus crímenes y te resistirás a mi castigo? Si alguien... Así es Aunque haya sido en nombre de la... Ya hemos derrotado y lastimado a muchas personas Hando la violencia Pero merecían morir Si hay un castigo por eso, lo aceptaré Pero... ¿Acaso existe alguien en este mundo Que pueda vivir sin cometer un solo crimen? Si la cosa es que Sun de ser bueno es tonto ¿Qué dices? Aún las personas con el corazón más puro Matan animales tantas para vivir Lo hacen porque no tienen otra opción Están las que experimentan el odio O lastiman a otro fondo Nadie quiere hacerlo Si dices que todos los humanos cometen crímenes Entonces... El simple hecho de vivir es un crimen ¿Qué piensas? Respóndeme Siento, pero esa pregunta solo puede ser respondida por un dios Mi deber tan solo es juzgar los crímenes de los muertos Que son enviados aquí según las reglas del inframundo ¿Culpables o no culpables? Nadie es enviado a esta corte sin ser culpable ¡Lático de fuego! ¡Defensa románte! Es inútil Ninguna técnica defensiva servirá contra este lático de sentencia La veridad de tus pecados se verá reflejada en el número de veces que te envuelva con este lático Observa tu cuerpo Sabes que has cometido todos esos terribles crímenes ¿Todavía te atreves a decir que tus batallas fueron en nombre de la justicia? Lo puede llegar a triturar, pero no creo que pase Aunque fueran enemigos Nunca quise lastimar a nadie Pero al final lo hice ¿A cuántas personas más lastimaré? Claro, si alguien se arrepiente realmente es Zoom Entre muchas más personas resultarán heridas Y si así es, entonces... Entonces yo Yo Entonces te das por vencido Cae en la sexta prisión junto a Pegaso Aunque a estas alturas solo han quedado sus restos Yo No le van a... No, pues no le van a hacer nada Hermanos, perdónenme Estoy demasiado cansado para seguir luchando Terminé, caso cerrado Estos caballeros de bronce No eran más que unas pobres almas con corazones puros Lo lamento Sin embargo, ellos intentaban ir en contra del maestro Hades Merecían ser enviados al infierno Aunque ese Andrómeda se parecía mucho a él Por alguna extraña razón que no comprendo No me siento bien cuando pienso en eso y me lastima ¡Luna! ¡Luna! Esa voz podría ser... ¡Luna! ¿Tú pudiste cortar mi cuerpo en pedazo? ¡Eres un estúpido! ¿No es usted? ¡Entonces él era! ¡Eso de ti! ¡Eres un estúpido a mi cuerpo! ¡Señor! ¡Lo haré! ¿En dónde está el cuerpo? ¡Su cuerpo está destrozado por todas partes! ¡Cómo fui capaz de hacer algo tan inmoral y tan perverso! ¡Rebané su cuerpo y ahora está en mil pedazos! ¡Que alguien! ¡Que alguien encuentre todos los pedazos! ¡Podría ser que el viento oscuro de este valle maldito voló los pedazos a la segunda prisión! ¿Dónde está? ¿En dónde está el cuerpo? ¡Hola, Fernin! ¿En dónde estará el resto? ¡Ah! ¿Qué sucede, Lune? ¡Ah! ¡Ranamantis! ¡Esta! 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 ¡Cabeza! ¡No veo tal cosa! ¡No puede ser! ¡Sella! ¡Despierta! Sean... ¿Qué fue lo...? Dime, ¿dónde se encuentra ahora Lune? Él no se encuentra aquí. También pensé que había sido derrotado, pero al despertar me di cuenta que estoy bien. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Este es mi propio casco! ¡No! ¡No entiendo qué pasó! ¡No! ¡No me digáis! ¿Acaso todo esto que está sucediendo fue sólo una ilusión? ¡Que la cabra! ¡Andrómeda! ¡Me ha engañado! Espérate, espérate. No, no fue él. Esta fuerza fue poderosa como para abrumar a un espectro fuerte. ¡No, no! Un caballero de bronce no lo hace. ¿Qué dices? Un hombre mucho más poderoso que ellos ha entrado al... ¡No, no! ¡No! ¡Imposible! ¡No podrás ser el que salvó a Andrómeda! ¡Puedo haber sido capaz de engañarme con una ilusión como esta! ¡Lo sabes! ¡Tienes que decírmelo! ¡Diablos! Él está... Va... Va a ser... Va a ser la auténtica... ¡Que insolente cabra del anime! ¡Se encuentra en medio del inframundo burlándose de nosotros! ¡Pero te atraparé! ¡Ya lo tengo! Ahora que te tengo con el látigo de Barlock, jamás lograrás escapar. ¡Te exijo que te muestres de inmediato! De acuerdo. Si tanto quieren verme, lo haré. Como lo pensé, eras tú. El hombre que logró engañar a un dios. Canon de Géminis. Usé mi poderoso golpe de ilusión... Para iniciar hacia Hades. A ver, es una cabra. En tu caso... Tendré que pedirle a mi... Es una cabra. 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 Que sean... Insolente. De un momento a otro tu cuerpo se despedazará. ¿Qué dices? Al que le pasará eso es a ti. ¿Qué pasa? En lugar de destruir el pedazo del cuerpo de canon es mi látigo el que se despedaza. ¡Tolo es mi látigo! ¡Table! ¡También mi cuerpo se parte! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Solo un dios tiene derecho de juzgar los clímenes de hoy. Este es el castigo celestial que tú mismo has usado. En Radamantis, quieres el mismo castigo. O me llevarás ahora mismo ante tu maestro Hades. ¡No te voy! ¡Pero infierno! ¡Mi cuerpo se siente ligero! Parece que en el inframundo no está el campo de fuerza de Hades. Por supuesto que no. Se supone que aquí solo vienen seres sin poder. No hay necesidad de un campo de fuerza cuando no hay enemigos. Entonces, lograste derrotar a Milo, a Ioria y a los otros tan solo porque combatieron con un 10% de su verdadero poder en el castillo de Hades. Ya veo. ¿Intentas decir que solo pude derrotarlos gracias al campo de fuerza? Sí. Ellos no hubieran sido derrotados tan fácilmente por ti si no fuera por eso. ¡Te voy a mostrar el verdadero poder de un caballero dorado! ¡Canon! ¡No me equivoqué! Fuiste tú, Canon. Nos salvaste. Con un caballero tan poderoso como tú de nuestro lado, tenemos más esperanzas. ¿En qué momento dije que estaba de su lado, Pegaso? ¿Qué? ¿Pero no te arrepentiste de tus crímenes pasados y juraste fidelidad a Athena? ¿Qué ocurre contigo, Canon? Sí, es cierto. Juré fidelidad a Athena. Pero en ningún momento recuerdo haberme puesto de su lado. ¿Qué dices? Además, personas tan sentimentales como ustedes son una carga. ¿Pero, Canon? Dijiste que ya no quieres combatir por temor a lastimar a los demás. Jamás vuelvas a pensar así. Eso es un error. ¿Por qué arrepentirte? Si no derrotas al enemigo, muchas personas más terminarán lastimadas. ¡Canon! A pesar de que diga eso, la maldad me cegó. ¿Facto? En realidad, no tengo derecho de hablar sobre la justicia. Pero aún así, si es un crimen matar a los enemigos, entonces liberémonos de todos los malvados del mundo y después aceptemos el castigo de Dios. ¿Canon? Si lo entendieron, sigan adelante. No olviden que tienen algo importante que entregarle a la diosa a Athena. ¡Fua! Como me representa. ¡Se ya! De acuerdo. Nos iremos, Canon. Eres un hombre malvado que incluso engañó a Poseidón. Y ahora tienes que discutir acerca del bien y el mal. Bueno, ¿decías algo sobre el verdadero poder de los Caballeros Dorados? ¡Ahora muéstramelo! ¿Qué ocurre, Canon? Estamos en el Valle Oscuro, por lo que no puedes escapar. ¿Caer al abismo o ser derrotado por mis puños? ¡Elife! ¡Toma esto! ¡Se van! ¡Causión! No cabe duda que eres el más poderoso de los 108 espectros. Uno de los tres jueces Radamantis de la Verna. Ya es demasiado tarde para darte cuenta de la diferencia entre nuestros poderes. ¡Muere, Canon! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¡No puedo moverme! Me limité a utilizar el golpe de ilusión con Lune, provocando una simple fantasía. Claro que no se puede comparar con el satán imperial, ya que quien reciba este golpe no podrá despertar de la ilusión mientras esté con vida. Gracias a esto me llevará a santear. No podrá despertar. ¿Cómo te dirías? ¿Caso crees que voy a arrancarle la cabeza al señor Hades? Ser así me ahorrarías el trabajo sucio. Pero tranquilízate. Este ataque no hace más que conmocionar el sistema nervioso y paralizarte. Solamente unos cuantos. Ahora recibe el golpe final. Prepárate. ¡TOTAL IMPERIAL! ¿Y ustedes qué quieren? Perdón, tiene un mensaje de parte de la señora Pandora. Es preciso que regrese a cositos. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso mi más alta prioridad no es derrotar a los caballeros que entraron al inframundo? Sí. Sin embargo, parece que la señora Pandora lo espera con mucha urgencia. Se hace ya. De acuerdo. No se preocupe, señor Radamanti. Nosotros nos quedaremos para derrotar a este sujeto Kanon. Ni siquiera lo intenten. ¿Cómo? Con un ejército de espectro serían capaces de derrotar a este hombre. ¡Kanon! Nuestro combate queda pegado. Ahora decide. ¿Qué? ¿Prefieres rendirte o ser derrotado por todos nosotros? Ja. Radamantis ya se los ha... ¿Acaso no lo van a escuchar? ¿Eh? Aun siendo un centenar de ustedes, sería imposible que me derrotara. Si quieren vivir, retírense. Eh, tonto. Ah, alardeas demasiado. Inténtalo si puedes. Verán... ¿Cómo destrozo las estrellas? ¡Explosión de galaxia! ¡Aaah! ¡Aaah! Lo Kanon. ¡Mira eso, Shiro! ¿Qué fue eso? ¡Claro ejemplo! Cuídate, Saga. ¡Dios! Otro capítulo que se nos va. Vamos a poner ya el siguiente capítulo 100%. O sea, vamos ya a darle caño al siguiente capítulo. ¿Cómo llueve? Siento que me congelo. ¡Saya! Si sigue lloviendo así, nos vamos a congelar con este frío. ¿Faltará mucho para la segunda prisión? ¡Esta es! ¿Esta será la segunda prisión? ¿Qué huele tan mal? Parece que hay un animal aquí. ¿Qué es eso, hermanito? ¿Qué es esa cosa tan fea? Hoy presentamos... Orfeo, el caballero legendario. Seiya. Vaya, en verdad que es grande. Pero... Vaya, no debemos perder tiempo con ese monstruo. Pero... Este no se supone que es el perro. Hablando de mitología. Vamos a ver puertas del inframundo. Ya nos vio. ¡Seiya! 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 Resiste, amigo. ¿Sabe mal, Cerbero? ¡Ah! ¡Hostia! Era de esperarse, ya que estos son caballeros de Atena. Por lo que vinieron al infierno con VIP. Estás acostumbrado al sabor de los muertos. ¿Por qué te atreviste a atacar a unos VIP? ¿Acaso tú eres... un espectro? ¡Claro! Soy el espectro que cuida la segunda prisión. Farao de Esfinge. La estrella celestial de las bestias. Y este tierno cachorro es el perro guardián del infierno. Cerbero. Aquellos que cometieron el pecado de la avaricia terminan en este lugar como carnada para Cerbero. ¿El pecado de la avaricia? Así que ustedes son los caballeros quienes pretenden derrotar al señor A. Vaya insolencia la suya. Merecen ser devorados por Cerbero. Ar Terre. ¡Adraham! ¡Ar Khanti! ¡ArbolT Delian! ¡Arg! ¡Arg! Tus delgadas cadenas son inservibles contra Cerbero. Sinki. Bien, serás devorado igual que Pegaso ¿Cómo? Escucha esto, no me importa que seas el perro guardián del infierno ¡Nosotros somos los caballeros de Atena! ¡Increíble! ¡Ciudadose ya! ¡Alcantura! ¡Ciudadose ya! ¡Ciudadose ya! ¡Ciudadose ya! Ah, estar bien, solo recibió un golpe en la cabeza Así que sé que pronto se levantará ¿Y bien? ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres ser derrotado igual que su perro? ¿O quieres rendirte? Ya veo que están ansiosos por experimentar la gran maldición de Farao Se arrepentirán Habría sido mejor que se dejaran devorar por Cerbero No bajes la guardia, Sean Espera, Farao Yo lucharé contra ellos ¿Qué? Ah, eres tú Orfeo de Lira Orfeo, he escuchado ese nombre antes También yo Es un legendario caballero Se decía que a pesar de ser un caballero de plata Su poder podía superar al de los caballeros de oro Orfeo de Lira La melodía de su arpa Era amada por el patriarca Los caballeros de oro Dicen que su música curaba el corazón abrumado de la gente Y después de tanto tiempo ha aparecido No comprendo qué es lo que hace aquí Orfeo desapareció repentinamente hace algunos años Incluso se creía que había muerto Entonces si se encuentra aquí Es porque Orfeo está... No, te equivocas Orfeo no está muerto ¿Qué? Este hombre vino al inframundo con vida Y se convirtió... ¿El título espoileaba? ...desde entonces en sirviente del señor Hades ¿Qué es lo que dices? Es cierto eso Solías ser un caballero y te convertiste en sirviente de Hades por tu propia voluntad Orfeo Orfeo ¿Sabes qué? En este momento Athena está en... ¡Silencio! No me interesa su discusión Reciban el ataque de mi arpa Y mueran ¡Maldición de la balanza! ¿Qué será lo que significa ese sonido tan espeluznante? Sí, qué estremecedor Nunca en mi vida había escuchado un sonido tan horrible Es increíble Mi cuerpo está paralizado ¡No puedo moverme! En verdad es una maldición Tal como lo dijo Farao ¡Esto es irritante! ¡Pensa circular! Hmm, es inútil Todo lo que intento No podrán escapar de mi arpa maligna ¿Cómo es posible? El sonido se está volviendo insoportable Debo detener esto ¡Metionos de Pegaso! Diablos fue inútil Siento mi cuerpo pesado Así es No pueden escapar de mi mal Ahora puedes empezar a observar lo que ocurre con tu cuerpo ¿Qué sucede? ¡Vaya! ¿Qué es esto? Mi corazón, mi corazón está... Hola Chris ¡No lo resisto! ¡Perepeca el cucurro! Exacto Tu corazón será puesto en la balanza sagra En el otro extremo se encuentra el símbolo de la pluma de Ma Tu corazón no se balancea con esta Has considerado una persona malvada Y entonces no solo tu cuerpo Sino también tu alma Serán eliminados ¡Vaya! Acabó ya corazón de Pegaso Sal ahora de su cuerpo Y dirígete a la balanza sagrada ¡Vaya! 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 ¿Qué? El dolor ya pasó ¡Vaya! ¿Qué? ¿Qué es eso? Peo ¿Cómo te atreves a detener mi ataque? ¿Será acaso que tú... ¿Será posible? Me parece que es la melodía legendaria tocada por Orfeo de Lira ¿Será cierto? Nocturno de Cuerdas Orfeo Lo advertí Te dije que yo sería su oponente Ahora ambos deben estar muertos ¿No deberías tener inconveniente? ¿Eh? Euridice Perdón por dejarte ¿Te sentiste sola? Seiya Seiya Despierta Seiya Sean Sean Despierta por favor hermano Athena Hermano ¿Estás bien Sean? Si, aunque mi cuerpo aún está un poco paralizado Pudo ser peor Al menos sobrevivimos Pero, ¿ahora dónde estamos? Son pétalos ¿Eh? ¿Hay un lugar con flores en el infierno? Mira, Seiya ¿Qué es lo que está ahí? Su cuerpo se ha convertido en piedra Pero es hermosa ¿Por qué una persona tan hermosa estaría petrificada? ¿Quién es? ¿Qué? Está viva ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos dos de los caballeros de Atena ¿Caballeros? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Ustedes dos son caballeros de Atena? ¿Sí? Qué alivio Mejor dicho, qué gran felicidad Durante mucho tiempo estuve esperando el día en que ustedes vinieran Y por fin han llegado ¿Nos estabas esperando? Así es Por favor, jóvenes caballeros Les suplico una cosa Salven a Orfeo ¿Salvarlo? Sí Por mi culpa, Orfeo Por mi culpa ¿Pero qué fue lo que les sucedió? ¿Por qué ustedes están en el inframundo? Les diré por qué Supongo que ya lo saben Pero Orfeo y yo vivíamos en la superficie Amaba profundamente al caballero de Atena, Orfeo Y de la misma forma Él correspondía a mi amor Vivíamos una vida muy feliz en la superficie Orfeo, prométeme que estarás a mi lado Quiero estar contigo y escuchar la melodía de tu arpa por toda la eternidad Prométeme que así será Auridice Prometo que siempre voy a estar a tu lado Tocaré mis mejores melodías para ti Incluso después de la muerte Por toda la eternidad ¡Orfeo! Sin embargo Desconocíamos la crueldad de nuestro destino Ya que una serpiente me mordió Y su veneno me mató ¡Euridice! Entonces Orfeo decidió venir al inframundo Deseaba que mi alma regresara al mundo de los vivos Por lo que acudió a Hades Orfeo tocó su arpa sin cesar ante el trono de Hades Eran melodías hermosas Eran melodías hermosas Pero a la vez triste Melodías que reflejaban su enorme amargura Señor Hades Acudo ante usted para pedirle un gran favor ¿Podría regresar el alma de Auridice al mundo de los vivos? Cambio me quedaré en el inframundo Y voy a tocar mi arpa para usted si así lo desea Orfeo Al parecer el señor Hades se ha maravillado con tus preciosas melodías Por ello Concederá tu deseo y regresará el alma de Euridice ¿Qué? ¿Eso es cierto? Dios del inframundo nunca miente ¡Orfeo! ¡Euridice! ¡Orfeo! Euridice Nunca olvidaré este enorme favor que el señor Hades me ha concedido Por favor, dígaselo Orfeo Antes debo advertirte algo Por tu propia seguridad y la de ella Será mejor hacerme caso No debes mirar hacia atrás hasta llegar a la superficie De lo contrario Tu deseo nunca volverá a concederse Incluso Hades se enamoró del sonido de su arma Es una lástima que regrese a la superficie ¿Cómo puedo retenerlo en el infierno? De ser así podríamos escuchar sus melodías por siempre Entonces Hades estaría feliz ¡Farao! No debemos dejar que los muertos revivan Por lo que te ordeno que no permitas Orfeo regrese a la superficie Asegúrate que sea cerca de la segunda prisión donde estás a cargo ¿Enterrido? Sí Ahora dice Ya falta poco La entrada a la superficie está cerca ¡Qué felicidad Orfeo! Al fin volveré a tu lado y escucharé tus melodías Así es Ya casi llegamos Ya casi llegamos Esa luz es Es la luz de la superficie Llegamos a la entrada Eurídice Mira es la luz del sol Eurídice ¡Orfeo! Eurídice 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 ¿Eso ocurrió? Entonces Orfeo Sí Decidió quedarse en el inframundo Y tocar el arpa como lo prometió Ese fue el juramento que hizo En mi caso No puedo regresar Y él no debe sacrificarse Por favor ¡Qué grande! Llévense de regreso a Orfeo Él ya ha hecho mucho por mí Aunque sea por la fuerza Por favor, llévenselo Por favor, se lo suplico Llévenselo ¡Qué tristeza me da! Todo lo que ha sufrido ¿Acaso la gente debe sufrir así? No, ¿cómo es posible que Orfeo se haya confundido? Eso es increíble Sí De no haber sido por eso Habrían regresado a la superficie ¿Mmm? ¡Orfeo! Porque no huyeron cuando despertaron La única razón por la que les perdoné la vida Es debido a que son caballeros de Atena Entonces, ¿redujiste tu poder? Les advierto Que ni con todo su increíble poder Podrán derrotar a Hades Si quieren seguir con vida Apresúrense y huyan de aquí De ninguna manera No podemos hacer eso Sabes perfectamente que Atena llegará ante Hades sin protección Orirá si no viste su armadura Eso es urgente Es necesario que se la entreguemos lo antes posible No lo puedes entender ¿Y qué hay con eso? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso no te das cuenta de esta terrible situación? Si Atena muere No habrá más esperanza para nadie La tierra se volverá un verdadero infierno Reinado por Hades La gente va a sufrir mucho Tú eres un caballero Ya deberías saberlo ¿Quién dijo que la superficie se convertirá en un infierno? De hecho Quizás será mejor que se limpie y desaparezca toda la maldad De nueva cuenta habrá una utopía ¿A qué te refieres? Hades es un dios muy sabio No creo que caballeros de bronce como ustedes puedan entenderlo Además le debo un inmenso favor a Hades Así que no digan más y váyanse O me obligarán a acabar con ustedes Entiendo tus nobles sentimientos hacia Eurídice Pero no sigas Sean Es inútil hablar con un caballero traidor Él ya le vendió su alma Hades No perdamos más tiempo Será mejor irnos ya Deprisa Andando Espera Vámonos dije Vámonos dije ¿Qué es esa luz? ¿Voy a ir cargando las balas? No puedo creer que en el infierno exista una luz semejante ¿Esa es? Sí Es la luz que vi anteriormente y en esa ocasión la confundí con el sol La armadura de Atena Mira eso Vaya ¿La armadura de Atena? ¿Cómo es posible que unos simples caballeros de bronce lleven algo tan peligroso? Pandora se pondrá feliz cuando se la entregue personalmente ¡Devuélvemela maldito! No intentes atacar ¿Aún no entiendes que no tienes posibilidad de derrotarme? ¿Qué? Orfeo Dijiste que habías matado a estos dos ¿De qué se trata esto? No me hagas imaginarme cosas que nos... Tal parece que ahora estás del lado de los caballeros de bronce Antes respóndeme algo Esa luz que confundí con el sol anteriormente Creada por ti, ¿no es cierto? Y si así fuera, ¿qué harías? ¿Qué haría? ¿Quieres saber qué haría? Eso es obvio Haría De este lugar tu tumba No te pierdas el siguiente capítulo, ¿vale? Hoy presentamos ¿Qué basado, eh? Así que dices que harías de este lugar mi tumba En serio, Orfeo, no me digas Farao Te responderé con el sonido de mi lira Sean, esta melodía es... Es una melodía muy hermosa Sin embargo, transmite una gran determinación ¿Qué va a suceder? Mi mano No, es ella La tengo Ya veo Has olvidado el favor del señor Hades Y ahora estás en su contra Muy bien Vamos, Orfeo Si así lo quieres, será el sonido de tu lira Contra el sonido de mi arpa maligna Esperamos cuál es mejor Acabaré de una vez con esto Prueba el requiem del infierno Se rompió una cuerda ¡Orfeo! ¡Se ha roto una cuerda! Esto fue fácil ¡Roto una cuerda! Orfeo es un caballero muy fuerte Como para ser derrotado tan solo por perder una cuerda ¡No! ¿Eso crees? ¡Orfeo! ¡Orfeo! Mira a Sella Parece que el sonido del arpa maligna está superando la melodía de la lira de Orfeo Es que el sonido del arpa maligna... ¡Orfeo! ¿Qué está ocurriendo? ¡Orfeo! ¡Orfeo! Orfeo, tu ataque estaba concentrado principalmente en tu cuerda G ¡Qué lástima! Que ahora ha sido cortante ¡Ven la D! Eres como un animal indefenso Te odio Orfeo Así es ¡Maldito! Siempre he guardado rencor en mi corazón ¡Orfeo! ¡Qué clase de broma es! Como dicen los argentinos es una pelotudez Hasta que llegaste Ni debería tocar el arpa para Hades y Pandora Pero te atreviste a arrebatarme dicho deber A pesar de que no eres ni siquiera un espejo Sino un caballero No puedo aceptar esa afrenta Orfeo Debido a que yo tengo más habilidades que tú Soy más poderoso Y lo probaré ahora mismo Así es Debes morir bajo mi embrujo ¡Maldición de la balanza! Ahí está de nuevo ese sonido estridente ¡Ay no! ¡No puedo mover mi cuerpo! Corazón de Orfeo Te ordeno salir de su cuerpo maligno Y dirigirte a la balanza sagrada ¡Es el fin! ¡Amor mío! ¿Qué? ¿Qué es esto? Al parecer El malvado eres tú ¡Orfeo! ¡Orfeo! ¡Mira la pared farao! ¡Mírala! La balanza se está inclinando ¡Es imposible! Así es En este momento Tanto tu cuerpo como tu alma Serán eliminados por tu propio poder ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Creo? Esto debe ser una ilusión ¿Acaso pudo bloquear mi maldición de la balanza? A pesar de que le faltaba una cuerda Pero Orfeo Orfeo Así que esto creó la luz que confundí con el sol El espejo de Pandora ¡Qué tonto fui! Por ello Euridice y yo ¡Esa luz es! ¡La luz de la superficie! ¡Por fin llegamos a la entrada! ¡Euridice! ¡Mira! ¡Es la luz del sol! Para mí ¡Qué desperdicio de pensión! ¡Gedío! ¡Orfeo! Euridice Escucha esto No me interesan tus tontos lamentos No Ahora me queda todo claro ¿Qué dices? Euridice te amo Incluso aquí en el infierno Créeme Euridice te amo Aunque tuve que traicionar a Atena Deseo que vio tu alma de regreso Eso es lo que podría haber sido Esa es la verdad Sin embargo Cuando una flor muere Nunca vuelve a florecer La gente Las aves Los insectos Incluso las estrellas que brillan intensamente La vida ocurre solamente una vez El sol es tan hermosa y preciada ¿Comprendes Euridice? Estaba equivocado al querer traer a alguien de la muerte Equivoqué al desear tal cosa ¡Orfeo! Vaya Parece que finalmente te das cuenta de tu error ¿Y qué con eso? Decidí que voy a luchar ¿Qué? Lucharé como un caballero de a... Y derrotaré a Hades ¡Tonto! Aun cuando lograste bloquear mi maldición de la balanza una vez No podrás defenderte nuevamente sin tu cuerda principal Esta vez me encargaré de ustedes para siempre ¡Otra vez! Y ahora escuchen el juicio del infierno caballeros Y sufran hasta la muerte ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que...? No puede ser Sujetó la cuerda con sus dientes ¡Nocturno de fuerza! Es imposible que con el sonido de tu lira Que incluso Hades amó Me hayas vencido Eurydice Orfeo Te agradezco lo que has hecho por mí Las melodías que tocaste para mí todo este tiempo Gracias a tu lira pude seguir viviendo incluso en este estado Pero... Pero ya es suficiente Eurydice Orfeo Adiós Y muchas gracias Adiós Una hermosa e inocente vida Acaba de desaparecer aquí En el inframundo dios Atena Démonos prisa Para evitar que la gente siga sufriendo Bien Ustedes dos Vamos ya ¿Te refieres a la tercera prisión? No me refiero a esa Me refiero a la octava prisión A Yudeca La cuarta esfera Es ahí donde se encuentra Hades Esa es la octava prisión ¿Yudeca? Al estar bajo sus órdenes Gané su confianza La primera vez que logró llegar a un stream Por eso conozco un camino secreto para llegar a él Hades es muy cuidadoso Nunca se le ve Incluso ante los tres jueces se aparece rara vez Sin embargo Toco mi lira para él todos los días 13 Y hoy es precisamente ese día Hoy es 13 ¿No? ¿Cuándo vas me la amas? Sí, así es Esta es nuestra única oportunidad para derrotar a Hades de una vez por todas Yoga Pon atención Quiero que mires eso ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué es eso? ¿Por qué los muertos están empujando grandes rocas? No entiendo Parece que llegamos a la tercera prisión Pero no entiendo ¿Por qué están moviendo esas rocas? Aparentemente Todas esas personas Están siendo castigadas Sí, eso es verdad Se trata de la terrible tercera prisión Donde los humanos que estaban poseídos por sus deseos Son forzados a empujar rocas eternamente Debido a su propia avaricia Humanos que estaban poseídos por sus propios deseos Los streamers de Lendenbrin Voy a descargar a tres caballeros de Atena a la vez Permítanme decir Que esta es la tercera prisión Y que ustedes gusanos Merecen morir aplastados por esas rocas ¿Qué? ¿Cómo se atreven a escapar? ¡Esperen! ¡Oh! El espectro de gole Estrella celestial de la aceleración No los dejaré pasar por esta prisión ¡Tome! ¡Un barbero de piedra rodante! ¡Fueran caballeros de Atena! Lo siento pero no tenemos tiempo ¡Toma esto! ¡Aciente! Son fuertes Eran demasiado fuertes Un gravele Referencias ¿Eh? De mi amigo Álvaro Shiro Parece que tu vista regresó Desde que entramos al inframundo Eso me alegra mucho Sí Al parecer lo mismo sucedió Cuando fui enviado aquí Por las ondas infernales De máscara de muerte En este mundo Vemos las cosas De diferente forma ¡Sectos! ¿A dónde creen que va? No dejaré que crucen La tercera prisión Yo soy la estrella celestial De la derrota Y voy a aplastarlos En menos de un segundo ¡Polvo de diamante! ¡Pero yo era la Estrella celestial De la derrota! Creo que hemos cruzado La tercera prisión ¿En dónde estarán soles? Yo ya dije que con el pato Dije algo Pero también estoy preocupado Dejen de pensar en cosas inútiles Todos los caballeros Que nos encontramos En el inframundo Somos los que nos dirigimos A la octava prisión Yudeca Es nuestra máxima prioridad Llegar ahí La octava prisión Yudeca Ahí es Donde se encuentra Hades Señor Hades Gobernante del inframundo Debo decirle Que usted es mi Es mi Señorita Pandora Mis respetos Yo soy Orfeo Por fin he llegado Ay Orfeo Te estaba esperando Hoy es el día En que tocarás La lira Para el señor Hades ¿No es así? Sí Señorita ¿Dónde está El señor Hades? Llegará pronto Tranquilo Espera aquí Por favor Sí Espera ¿Por qué has traído eso? Pero No comprendo ¿Se refiere a este cofre? No intentes engañarme ¿Qué hay adentro? Ábrelo y muéstrame Lo que contiene En este momento ¿Qué ocurre? ¿Por qué no quieres mostrarle Lo que hay adentro? Lo que hay en su interior Me gustaría mostrárselo Directamente a Hades ¿Qué dices? ¿Directamente a Hades? De ninguna manera Olvídalo Cualquier cosa dirigida Al señor Hades Debe pasar primero Por mi supervisión Ahora te lo ordeno ¡Abre ese cofre! Como le dije Me gustaría mostrarle El contenido al señor Hades Esto es muy sospechoso ¿Por qué no quieres mostrarme Lo que hay en el interior? Estamos en el inframundo Este es su paraí Considerado El jardín del señor Hades No hay nada aquí Que se le pueda ofrecer Sobre todo Viniendo de ti Que eres un caballero Esto es Así es Como usted sabe Cerca de la segunda prisión Donde se nos permite Estar a Eurídice y a mí Es el único lugar En todo el inframundo Donde crecen flores Traje a algunas Esperando con placer Al señor Ah, sí ¿Con qué flores? Pisa La loca Muy bien Por fin El señor Hades Aparecerá Cuando toques tu arpa Por lo tanto Te recomiendo Tranquilizarte Y comenzar Sí No se preocupe Bien Comienza a tocar Tu melodía Cuando lo desees Por cierto Me disculpo Por dudar De tu lealtad Hacia Hades Sí Está bien Seiya Sean No murieron Ante la lanza De Pandora ¿Verdad? Esta es nuestra Única oportunidad Ah, ¿que están ahí dentro? No podemos desperdiciarla ¿Qué? Ustedes son Ahíacos Esquivando Minos Los tres jueces del infierno Pues han pasado cosas, eh Han pasado cosas Claro, no lo habéis visto Pero bueno, antes de nada Os voy a comentar Eh, cuál es la forma Y antes de poner el siguiente capítulo Que lo estoy preparando ya Y lo voy a poner ¿Vale? Eh, han pasado varias cosas Entre las cosas que han pasado Número uno Eh, habéis preguntado Dónde se pueden ver Los directos resubidos Y dónde no Eh, bueno Tenéis el horario Y un largo etcétera Así que os lo voy a pasar Ahora mismo Básicamente, chavales Creamos un grupo de Telegram ¿Vale? Que os lo voy a mandar ahí Os lo voy a spamear ahora El grupo de Telegram Donde dentro del grupo de Telegram Pues tenéis varios apartados Eh... Tenéis un apartado Donde tendréis todo mi contenido Donde podréis ver Los directos resubidos En la página web Y un largo etcétera Como por ejemplo También puede ser El horario ¿Vale? Eh, del stream ¿Qué días vemos cada anime? Que estamos viendo solamente dos animes O sea Es muy fácil de entender el horario Cualquier cosa dirigida al señor Hades Debe pasar primero por mí Su celadora Pandora Ahora Abre ese cofre ¿Qué dijo? Como le dije Me gustaría mostrarle el contenido al señor Hades Es muy suspicio Y obviamente no quiero saberlo ¿Por qué no quieres mostrarme el cofre? Estamos en el inframundo Considerado el jardín del señor Hades Eso para No hay nada en este lugar Que se le pueda ofrecer Sobre todo Viniendo de ti Que eres un caballero Esto es Así es Como usted sabe Cerca de la segunda edición Donde se nos permite estar A Eurydice y a mí Es el único lugar En todo el inframundo Donde crecen flores Traje algunas Esperando con placer Al señor Hades Ah sí Con que florecen Y ahí se supone que están los otros caballeros ¿No? Ok, ok ¿Qué? Ustedes son los tres jueces del infierno Hoy presentamos A La sorprendente posesión del miedo Los tres jueces del infierno Señorita Pandora Señorita nos ha llamado a los tres al mismo tiempo ¿Acaso Ha sucedido algo malo? Todo sigue igual Solo se trata de la lira de Orfeo Pensé que ustedes también deberían escuchar sus melodías alguna vez Señorita Pandora Disculpe pero Evita la declaración No hay nadie que me guste Aún así nos pide venir para escuchar un arpa Silencio Radamán El señor Hades aún no sabe nada acerca de este penoso asunto No quiero molestarlo con algo tan trivial Por eso actúa como si nada estuviera ocurriendo Y aunque sea por un momento Te invito a escuchar la melodía en silencio ¿Entendido? No quiero que desobedezcas Sí Esto no me agrada Justo hoy vinieron los tres jueces Seiya Sean Acesoría de mi padre No pueden quitarme mucho O sea que Porque no tengo tanto Ya está aquí Pero ¿Cómo llegó? Es una locura A veces está sentado en su trono Pero no quiero hablar de eso No hay tiempo que perder Llegó la hora de combatir Es mi deber como caballero de Atena También para cumplir el deseo de Eurídice El sonido secreto de la lira La serenata mortal Los dioses dejarán de hablar Los pájaros dejarán de cantar Incluso las estrellas dejarán de brillar En medio del encanto todo se dormirá Es el breve momento en el que todo el universo se detiene Y duerme profundamente Todo en este mundo se dormirá Profundamente Profundamente La mente Profundamente Ahora sus mentes duermen profundamente Gracias a la serenata mortal O mejor dicho Sus mentes se han separado de sus cuerpos Se encuentran vagando en otra dimensión Aunque despierten después de diez días Nunca sabrán que han estado durmiendo Y solo pensarán que estuvieron escuchando esta melodía Esta es mi oportunidad A veces Prepárate Es realmente una pena Ya que mis oídos no están educados Para apreciar el sonido de tu arpa Además Era imposible que alguien como tú Renunciara por completo a ser un caballero Sabía que algún día harías algo Está durando, eh Aunque ahora entiendo por qué se decía Que tú, Orfeo de Lira Tienes un poder comparable Con el de los caballeros dorados Jamás imaginé que serías capaz De poner a dos de los jueces del infierno Bajo tu hechizo Sin embargo No permitiré que hagas lo que quieras Este es tu fin, Orfeo ¡Gran! ¡Granamantis! ¡Meteoros de Pegaso! ¡Orfeo! ¡Paso ahora! ¡Aaah! ¡Detente! ¡Hades! ¡Ha llegado tu fe! ¿Cómo con Hades? ¿Eres Hades? No No es posible Increíble Ese medallón es Ese es Prometo cuidarlo Es que Es idéntico a mi medallón No me digas Y su No me digas que se Es el mío, ¡soy yo! Señor Hades Aún no logro comprender por qué es idéntico a Andrómeda Eso no importa en este momento No puedo perder esta oportunidad No te lo voy a permitir No soy tu oponente Escucha la última melodía de Orfeo No entiendo nada ahora mismo, ¿eh? ¡Muere Hades! ¡Mira, mira! ¡Lo han logrado! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Hades desapareció? ¡Imposible! Pero, entonces, ¿quién era el que acabo de ver? ¿Qué? Sean, pero, ¿qué ocurrió? ¡Maldito! ¡Orfeo! Momento Si me atacan, también lastimarán a Orfeo Ahora, te ordeno que regreses a la normalidad A Pandora, Minos y a Iacos Nunca ¿Qué? ¡Bien, Orfeo! ¡Sella! ¡Ataca a Radamantis a través de mi cuerpo! No, pero, no lo dudes No sobreviviré a estas heridas Que, derrotar a Radamantis e ir tras a de ¡Qué inocente eres! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya siendo imbécil, da igual cuando veáis esto ¡Sella! ¡Ataca ahora! ¡Pero! ¡Ápido! Si no despiertas a Pandora y los demás Continuaré hasta matarte ¿Qué? ¡Esperas! ¡Aaah! ¡Hostia, Sella, por Dios! ¡Esperaís mi vida! ¡Ataca! Si eres un caballero de Atena ¡Joder, Sella, muérete tú! ¡Tío! ¡Perdóname, Orfeo! ¡Aaah! Su técnica es mucho más poderosa que antes ¡Aaah! ¿Qué cosmo es el octavo sentido? ¡Aaah! ¡Orfeo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Eso digo yo! ¡Por favor! ¡Resiste! Ustedes son verdad Caballeros de Atena ¡Feo, amigo! ¡Cuídenla! ¡Por favor! ¡Se los suplico! ¡Mucha pafa! ¡Me ha puesto de mala leche, tío! ¡Protéjan a Atena! ¡Orfeo! ¿Por qué? Sella, ¿acaso Orfeo ya no tendrá que seguir tocando el arpa para luchar? Al fin podrá descansar, ¿cierto? ¡Sí, Sun! ¡Está muerto! ¡Ego a lo que dices! ¡No! Toma Ahora se convertirá en una estrella Y solo tocará canciones de amor Se dice que puedes oír la lira de Orfeo Si escuchas cuidadosamente en dirección a su estrella En el cielo del verano ¡Ah! ¡Shun! No podemos detenernos más tiempo Vamos tras Hades ¿Eh? Pero, Radamantis ¿Acaso eres inmortal? Así es, desafortunadamente para ustedes Aunque su poder haya aumentado Sus técnicas infantiles no funcionarán contra mí Ahora, mueran igual que Orfeo ¡Espera, Radamantis! ¡No me gustan las batallas! ¡Detente! ¿Qué? Increíble No solo su apariencia Y no hasta su voz es idéntica a la del señor Hades ¿Qué? ¿Shun? ¡Chun! ¡Chun! Aunque tu rostro se le parezca No comprendo que intentas al fingir que eres el señor Hades ¿Acaso eres tan iluso que pensaste que no iba a atacarte? ¡Toma esto! ¡Cuidado! Inepto, no entendiste, ordeno que te detengas ¡Radamantis! No, no es algo que un simple humano pueda imitar En verdad este individuo es... Puede ser, mi señor no Imposible, no puedo creerlo Sean, ¿qué ocurre? Tú eres el caballero de Pegaso ¿Tú, Sean? Ya no cabe duda, aunque no puedo creer El señor A.D.C. Andrómeda, un caballero No, no, eso no puede ser Tú eres Sean Estoy en shock Eres un caballero de Atena No lo entiendo Que no lo entiendo Importa la armadura de Andrómeda Nuestro compañero Que nos haga un hermano menor de Gipi Así es Eres una persona noble a quien no le gusta pelear si no hay necesidad Esa es la verdad, no es así Sean No te me acerques, eres un enemigo, un simple caballero ¿Cómo te atreves a intentar tocarme? Pero... ¡Radamantis! ¿Eh? Sí, señor Hades ¿Eh? ¿Qué? ¿Hades? ¿Dijiste Hades? No puede ser Es imposible No, Sean Están mintiendo Castigaré a todo aquel que se oponga al dios del inframundo ¡Lancaución! Me duele la cabeza ¿Qué sabes que en Yudeca hay un cosmo gigantesco que jamás había sentido? La espera valió la pena Al fin ha hecho su aparición en el inframundo el rey de la oscuridad Hades No, no, que me duele la cabeza, pero que no os lo digo en serio, que me está empezando a doler, tío Señorita Pandora Vine a decirle, como me lo ordenó, que esta mañana he llevado los cuerpos de Pegaso y Orfeo cositos Hola, Vázquez Muy bien Malditos ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? Matarlos no calmaría mi furia Ya lo sabrá Pero, señorita Pandora, si el señor Hades se encuentra bien Ya se libró de esa sucia armadura En estos momentos se está limpiando de las impurezas del mundo real Todavía me cuesta creer que el tal Andrómeda Un caballero resultará ser el señor Hades Sí, aún no puedo creerlo Escuché que Andrómeda juró lealtad eterna a Atena Y a pesar de su juventud Es un auténtico caballero que ha luchado en numerosas batallas No tenemos ninguna prueba ¿Cómo es posible que el señor Hades resultara ser una persona así? No lo sé Pero solamente unos cuantos espectros, incluyéndonos a nosotros Conocían la verdadera apariencia del señor Hades Y como sea, solo lo habíamos visto a través de esas cortinas Pero, ¿quién era esa persona que vimos todo este tiempo? Es verdad ¿Quién era en realidad el maestro Hades? Ah, podría ser que lo que hemos visto fuera... Ustedes ¿Qué demonios hacen aquí? No tienen por qué preocuparse del señor Hades Regresen a sus puestos de una vez Sí Eviten hacer suposiciones inú... Deben saber que todo lo concerniente al señor Hades es mi deber ¿Está claro? Sí Sí Excelente Ahora ocúpense de su misión Vayan tras Atena y eliminen a los caballeros restantes Permito equivocaciones de ninguna especie Sí Es la cuarta prisión El pantano de la oscuridad Entonces, tú eres el espectro malvado que cuida de esta prisión Exactamente Soy Fleguias de Eliakon La estrella celestial del castigo Nosotros ya sabemos Uy, qué miedo ¿Quién es? Necesitamos esa balsa para cruzar el pantano No me digas Tenemos que pagarte como en el río Aqueronte, ¿verdad? Eso no Nos dejaré subir gratuitamente Pero después de habernos derrotado Tal como lo pensé Negociar contigo será inútil para poder cruzar Por desgracia no tenemos esperado el voto Lo siento Necesitamos tu balsa Pero aún queda capítulo Que tal vez se ¿Qué? Mi poder no es tanto ¿Qué es este gran cosmo que emana de este sujeto? No eran caballeros de Ateneo ¡Han sido hiperfón! Estafó a Úrsula ¿Qué dices, Hugo? Llevaré a la peor prisión Donde hay más pecadores Eso le servirá como advertencia para los demás caballeros Ya que recibí la orden de entregar sus cuerpos ¿Por qué empujas la balsa? ¿Te asustaste al ver como esos dos fueron derrotados? Lo siento mucho Pero también te vas a subir a la balsa Te guste o no Claro que lo haré Pero después de derrotarte como a un títere Iluso ¿No entendiste que te voy a matar antes de que subas a la balsa? ¡Toma esto! ¡Audido infernal! El iluso eres tú Es inútil que vuelvas a utilizar esa técnica que ya le mostraste ¡Toma esto! ¡Explosión de galaxia! Es una lástima Quería preguntarle cuánto tiempo se hace hacia la quinta prisión Pero bueno Ya no puede hablar Señor Hades Por favor Disculpe Aún cuando lo ignoraba le hice algo terrible No imaginé que usted estaba dentro de ese cofre con flores Que trajo Orfeo Debe creer en mi señor Discúlpeme por favor Ya que me atreví a clavar mi lance Me alegra Que no tenga heridas graves De lo contrario Todo se habría perdido Pero Recibió Estos rasguños Al tratar de proteger a Pegaso ¿No es así? Usted es una persona tan noble Y su corazón es tan puro Señor Hades Dios del inframundo Y también Mi amado hermano Me duele la cabeza Lo digo en serio Esto Las novelas turcas Tienen menos Recovecos Que es todo ¿Qué es todo?